¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a jugar al... A ver, ¿qué es esto? ¿Mostrar? Mira el jugador, mira el otro jugador. No, gracias, no quiero. Vamos a... Hoy vamos a jugar con la peor mira. Vamos a encontrar la peor mira para CSGO y vamos a ver cómo nos va jugando, ¿ok? Vamos a iniciar y vamos a ver qué pasa cuando utilizas la peor mira de CSGO, ¿ok? Que bueno, no sé si es la peor o la mejor, no sé, cada quien su gusto, pero voy a tratar de encontrar para mí la peor, ¿ok? Vamos a hacer terrorista, venga, venga, a ver. Ah, bueno, es que tengo configurado esto mal otra vez. Si lo tengo configurado mal, esperen, 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 uno, dos, tres. Ahí está, tengo que configurar el mouse para que se ponga bien las cosas porque tengo mucho tiempo que no juego. Mucho, mucho tiempo, a ver. Vamos a encontrar, a ver esta. Bueno, esta está bien. Yo ya había visto una. Déjenme la encuentro, a ver si la encuentro por aquí. Esta, esta, o sea, miren esto. O sea, miren, en realidad es buena idea, en realidad, o sea, no es tan mala idea en realidad, ¿ok? A ver, vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, o sea, a mí se me hace muy, muy difícil apuntar, apuntar con esta, con esta arma. No sé, no sé ustedes, pero, pero a mí la verdad es que se me va muy, muy, muy mal. Muy mal, o sea, me confundo. Me confundo, me confundo muchísimo. Muchísimo, bro. A ver. Para mí esa es la peor. Para mí, a ver, vamos a tratar de encontrar otra. Creo que es esta. Vean esto, bros. Vean esto, o sea. Bueno, en realidad, es buena, mira, ¿eh? A ver, vamos a probar con esta, a ver. Pam, pam, pam. Bueno, no está tan mala, ¿eh? No está tan mal porque en este cuadrito, o sea, en el puro centro del cuadrito. Oh, no, qué mal, qué mal. No está tan mal. Bueno, es que no sé, no sé. A ver, vamos a probar esta mira. Vamos a jugar, a ver. A ver qué tal, ¿ok? A ver, espérame. Déjenme calcular más o menos. A ver, aquí debería, se supone que aquí está el centro. Pum y pum. Ok, aquí está el centro. Sí, aquí está el centro. Ahí, en este punto está el centro, ¿ok? No, pero hay veces que, que no, como que no le atines al centro, bro. Bueno, vamos a ver qué tal se me da esta, esta mira a mí. Porque yo soy, soy bastante malo, o sea, bastante, bastante malo. O sea, no, o sea. Si te estás moviendo no conviene nada disparar así, mira, mirándose a atar. Te gastas muchísimas balas. A ver, y si me pongo el, el AWP. También lo marca. Ah, no lo marca, bro. No, si lo marcara ya estuviera muy, como muy chetado, ¿no? Como dicen por allá en España. Chetado. Bueno, vamos a ir a jugar. Vamos a ir a jugar una partida normal, ¿ok? Deathmatch. Voy a jugar en Deathmatch porque nunca juegan competitivo. Y la verdad es que me da miedo, me da miedo jugar en competitivo. A ver si encuentro aquí una partida. Y ya empecemos. Verá. Bueno, aquí estamos dentro ya. Y la verdad es que... La verdad es que ya está comenzada esta partida, ¿no? No... Ah, la acaban de matar a mi compañero. No, 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 no. ¡Qué mal! ¡Qué mal se me da! ¡Qué mal se me da esta mira, bro! ¡Qué mal se me da esta mira, bro! Se me da súper mal. O sea, miren el centro de esta arma. O sea, no sé qué está pasando. Que se me da súper mal. A ver. Ahí está. ¡Lo maté, lo maté, bro! ¡Oh, yeah! Primer da kill, bro. ¡Hala! ¡No! Me mató. Bueno. Bueno, está bien. Está bien porque a mí... A mí se me da mal. Se me da muy mal esta arma, ¿ok? Así que... No, bro. Le había... ¡Oh, bro! ¡Qué coraje, bro! Me da, qué coraje, bro. Me da coraje porque digo... Creo que tengo mucho ping. A ver. Ah, 70 de ping. Bueno, sí es mucho. Sí es mucho para jugar este juego. Es mucho. ¡No, bro! Estaba atrás de mí, bro. Malamente me brinqué, bro. Yo no me quería brincar. ¡Oh, con la escopeta esto! ¡No! Me va a matar. ¿Verdad? No, me mató, bro. A ver, ¿cuánto le di? ¿94? ¿En serio? ¿Tanto daño? ¡No, bro! Es que... Es que... Es que salgo y muero, bro. Ahí está. Pero va a salir y me va a matar. Así que me voy. ¡Hala! Bro, soy muy malo. ¡No! Soy muy malo, bro. Soy muy malo, bro. No puedo jugar a esto yo. Con esta mira, bro. Esta mira me... Me desconcentra muchísimo. No tengo puntería, bro. No tengo puntería con esta mira, bro. Lo siento, pero es en serio. No es broma. No tengo puntería. No tengo nada de puntería. Pienso que está muy... Muy grande. Pienso que está muy... Muy grande. Demasiado grande. Si fuera un cuadro... O sea, un cuadro... Un solo... El cuadro del medio. Y nada más. Si fuera el cuadro del medio y nada más. ¡Hala! O como les decía. Si fuera el cuadro del medio y nada más. ¡Hala! Pero... ¿94? ¿En serio? ¿Por qué les hago... Les hago mucho daño y no los mato, bro? O sea... No, o sea, miren... O sea, no... No, no, no llego, no. No llego a ese grado de... A ese grado de... A ver, vamos a usar la escopeta. Vamos a usar la escopeta. Yo creo que con la escopeta se me va a dar mejor, ¿eh? No sé, no sé. Tengo esta arma, ¿eh? Ah, ya está uno. No sé si esta arma... En donde le disparas... En movimiento. ¡Hala! ¡Oh! Lo maté, bro. Ya está... Muy tocado. Por eso lo maté. No, bro. Le di... 21 en uno. Bueno. De eso a nada. ¡Hala! Aquí hay uno. ¡Hala! Le di en la cabeza. ¡Oh, yes! A lo mejor te tienes que acostumbrar, ¿eh? Porque... Esta arma está muy difícil. A ver, vamos a tratar de matarlo con esto. ¡Hala, hala, hala! ¡Ay, me asustó! Me asustó tanto que... Que me dieron ganas de toser, bro. Me asustó, en serio. O sea... ¡Hala! ¿Cómo me mató? ¿Cómo me matan, bro? O sea... ¡No mames, wey! ¿Cómo me matan a mí así tan fácil? Y tan recio. O sea... Este juego... En deathmatch... Es muy difícil, bro. Es muy difícil. A mí no me gusta el deathmatch... ¡Nada! Me gusta en ese donde tienes que... En el que tienes que poner la bomba. O en el que alguien la pone. ¡Bro! ¡Bro! Me van a matar, o sea... ¿Cuántos llevo? O sea... Llevo cinco. Llevo cinco, wey. Llevo cinco, bro. Llevo cinco, bro. Llevo cinco, a ver... ¿Cuántos ping llevo? 72 de ping. No parece, bro. ¡No, bro! ¿Cómo me matan así? ¡Vaya! He perdido. ¿Qué ha pasado con el rey ahora? Eh... ¿Qué ha pasado con el rey ahora? ¡No puedo ganar! ¡Sí, madre! ¡Oh, sí! Aún tengo la oportunidad. Bueno, vamos a dejar este video por ahí. Aquí. Y... Para mí es la peor mira. Bueno, me voy a salir porque... A ver, a ver, a ver, bro. Déjame hablar. Bueno. Ahora, como les decía. Para mí esa fue la peor mira. En el segundo video les voy a mostrar la mira. Que es así como dos rayas. Una horizontal y otra vertical. Y vamos a ver cómo nos va con esa. Pero... Va a ser hasta el próximo video. Si te gusta, dale like. Y... Pues ya. Es todo. Bye.